La verdad que no solamente la ascensión final, yo creo que los últimos 25 kilómetros es un terreno que puede romper la carrera o por lo menos si tiene un ritmo rápido la carrera va a llegar muy seleccionada a la parte final. La parte final son dos kilómetros muy 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 duros. Entras a manos derechas, estrechas un poquito y haces un repecho que tendrá 500-600 metros que son bastante bastante duros. Ahí llaneas un poco, bajas un pelín y coges la última parte que está en un tramo que está de pavés, que es un repecho que tendrá 200-300 metros finales que son muy 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 duros. El pavés yo creo que aprondará el 18-20%. Yo creo que no habrá grandes diferencias pero se seleccionará bastante la carrera. ¿Qué es que va a ganar, Rodríguez? ¿Qué va a ganar, Rodríguez? Hombre, viendo cómo subió Pols el otro día, yo creo que tiene muchas papeletas de estar adelante. Yo creo que los 4 o 5 que el otro día llegaron ahí con poca diferencia, creo que tienen un poquito de ventaja porque es muy parecido. Quizás a la subida que hicieron el otro día, con rampas duras, un pelín más cortas, pero de las rampas son bastante bastante duras. Ok, gracias. Muchas gracias.